Muy bien para Messi Messi le quedó atrás la pelota La terminó perdiendo Trata de salir Bolivia Ahora con Baca Juega Ramiro Saavedra La levanta Saavedra La pedía Céspedes Avanza Bolivia Viene en centro Atento está Martínez Juega Bejarano La pide Baca Justiñano Este es el capitán de Bolivia La suelta Justiñano Se amiga con la pelota El equipo de Fareas La viene a buscar Baca Juega Ramiro Todo esto en la mitad de la cancha La pedía Chura Primero pasa por Fernández Fernández Entrega bien Saavedra Va Saavedra El toque por abajo Ramiro toques atrás Se apoya en Céspedes Saavedra La pedía Jusino El toque de Justiñano Otra vez Saavedra El toque hacia atrás No llegó Montiel Termina recuperando Bolivia La pelota ahora El que juega Saavedra La suelta Saavedra La viene Oscar Fernández Del otro Chura Baca Barra Ramiro Toca al medio Para Saavedra Céspedes Si la pierde Vaca Saavedra La pide otra vez Vaca Viene Saavedra Viene Saavedra Salve jugando muy bien con Acuña Le entregó mal Acuña Taco de Álvarez Y pasó Justiñano Viene Justiñano Va hasta el fondo El centro de Justiñano Y está ¡Gol!